¡Este es el momento en el que los agentes intentan bloquear el acceso a algunos establecimientos a los que estos jóvenes acusaban de no pagar impuestos en Reino Unido. Dicen que están hartos de que se proteja a los ricos y que los pobres sean simples pagadores de tasas. A pesar de estos incidentes, la policía insiste en que fue una marcha pacífica.